Edwin Cardona, quien actualmente milita en el Racing de Argentina, suena nuevamente para Atlético Nacional. La pregunta es, ¿aceptará Paulo Autori su polémico regreso? La prensa argentina habla de un posible sondeo de parte de Atlético Nacional para repatriar a Edwin Cardona, pues Racing no lo tendría más en cuenta. Edwin Cardona vuelve a estar en el ojo del huracán en el fútbol argentino. El jugador de Racing Club ha generado varias polémicas por su bajo rendimiento y mala actitud, pero ahora fue castigado por salir positivo en una prueba de alcoholemia que le practicó la policía en una vía de Buenos Aires, siendo retenido su auto y su licencia de conducción. Se supo entonces que el Racing no lo tendría más en cuenta para las últimas fechas de la Liga Profesional Argentina y también que busca acabar con el acuerdo de préstamo que tiene con los solos de México, acuerdo que tiene vigencia hasta diciembre de 2024. Entre tanto, la prensa argentina aseguró este viernes que Cardona se iría del fútbol argentino y que Atlético Nacional habría sondeado la posibilidad de tener de regreso al volante, a pesar de las polémicas del último tiempo. En este sentido, Tomás Dávila, periodista de ESPN Argentina, quien está al tanto del Racing, fue el encargado de desvelar un posible interés del conjunto verdolaga en el que Edwin Cardona hace varios años. Sin embargo, al Atlético Nacional acaba de llegar el profesor Paulo Octoori, quien será el encargado de asumir el proyecto deportivo hasta diciembre de 2024. Así que habría que preguntarse si el técnico brasileño aceptaría este polémico fichaje. Y bien amigos, ¿estarían ustedes de acuerdo con un posible regreso de Edwin Cardona al Atlético Nacional? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.